... Situación de alarma en la provincia por riesgo de incendios por las condiciones meteorológicas. Una alarma que se ha cumplido y que a esta hora mantiene activo el nivel 1 en el fuego que se originaba minutos antes de las 11 de la noche de ayer en Pollales del Ollo. Un rayo causaba este incendio que ha obligado a cortar la carretera CL-501. En él trabajan más de un centenar de efectivos y varios medios aéreos. Buenas tardes, es martes 23 de julio. Como decimos, situación de alarma en la provincia. De ella ha hablado esta mañana el delegado territorial de la Junta. Vamos a tener tres jornadas muy complicadas. Las advertencias que se han realizado de no llevar a cabo actuaciones con maquinaria agrícolas, con motosierras, etcétera, y todas estas cuestiones que se pide a la ciudadanía, no son porque sí, son porque las circunstancias que tenemos por delante son circunstancias límite. Se queda del terreno, altísimas temperaturas, sobre todo en el sur de Ávila, vientos con rachas de viento, me decía el jefe de jornada, inclusive de más de 100 kilómetros por hora, 112 se ha llegado a computar. Y en la capital, por motivos estrictamente personales, así justifica a Rocío del Monte su dimisión como concejala de servicios sociales. Renuncia a su cargo aunque seguirá trabajando con por Ávila en una segunda línea. Mientras, el siguiente en la lista, Javier Martín Navas, asumirá su concejalía también con dedicación exclusiva. Y en Crónica Política nos iremos hasta el Congreso. Porque allí la diputada nacional del PP, Alicia García, ha preguntado por la situación de las comunicaciones por carretera abulense, refiriéndose a vías como la A40, el desdoblamiento de la nacional 110 o el peaje. Mientras, en la diputación, Pedro Muñoz pedirá que se celebre un pleno para diseñar un plan estratégico para la provincia. También habla del agua y del horario laboral de los trabajadores de la institución en sus mociones de este mes de junio. Luego se lo contamos. Y en lo cultural, 50 clarinetistas llegados de tres continentes participan un año más del curso internacional de clarinete Julián Menéndez. Nos adentraremos en las aulas del Colegio Diocesano, donde siguen con sus ensayos. Un martes en el que tampoco falta el deporte. La Diputación, a través de Ávila Auténtica y el Real Ávila, renuevan su compromiso de patrocinio. Una ayuda que asciende hasta los 7.500 euros y que la institución provincial destina al club abulense. La entidad encarnada, a cambio, lucirá en su equipación y en el Adolfo Suárez el sello de esta marca colectiva. Y también les contaremos que los ex encarnados Juli y Roa son ya nuevos jugadores del Club Deportivo Colegios Diocesanos de Regional de Aficionados. Fichajes destacados para una plantilla cuyo único objetivo es el ascenso a tercera y que aún espera la llegada de algún refuerzo más antes del comienzo de la temporada. Es la imagen de esta jornada de martes 23 de julio. Cielo poco nuboso, en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 20 grados. En la provincia, 14 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con esa situación de alarma en nuestra comunidad por riesgo de incendios. Alarma que, como les decíamos, se ha cumplido porque en la noche de ayer uno de los muchos rayos que cayeron por nuestra provincia desató un incendio que a esta hora se mantiene en nivel 1 en Poyales del Hoyo. Allí está nuestro compañero Samuel Senovilla. Buenas tardes, Samuel. Cuéntanos cuál es en este momento la situación en la zona. Buenas tardes, Patricia. Aquí en Poyales del Hoyo la situación ha mejorado mucho respecto a esta noche. En la actualidad, 80 efectivos de la Junta de Castilla y León y 40 de la Unidad Militar de Emergencias junto a cuatro helicópteros se encuentran trabajando para extinguir este incendio que se propagó con mucha velocidad debido al fuerte viento y también a la orografía del terreno. Durante esta noche se han vivido momentos de mucha tensión que obligaban a cortar la carretera CL-501. Por el momento continúan las labores de extinción de este incendio de nivel 1 en una zona de alto valor ecológico. Refrescar todo el perímetro lo máximo posible. Las temperaturas, como veis, son muy elevadas. Vuelve a subir otra vez mucho la temperatura. Tenemos aviso además de vientos a partir de esta tarde de bastante fuerza. Entonces la intención nuestra ahora es procurar refrescar al máximo todo el perímetro. Ha sido una noche de infierno, con llamas de hasta 20 metros de altura en el fuego que minutos antes de las 11 de la noche se originaba en Poyales del Hoyo por un rayo y que se propagó hasta el término de Guisando. Un fuego que ha obligado a cortar la carretera CL-501 entre los kilómetros 66 y 74, lo que llevaba a activar el nivel 1 de peligrosidad. No solamente tiene un aspecto de seguridad sino también de operatividad ese corte de carretera. Nosotros actuamos coordinadamente con la Guardia Civil, que es también quien recibe nuestras sugerencias y adopta, en su caso, las medidas de tráfico, las medidas de seguridad de las personas. Ya a las 8 de la mañana, 70 efectivos de la UME se sumaban al operativo de extinción coordinado por la Junta de Castilla y León, con un total de 150 efectivos y 5 medios aéreos. Precisamente la lluvia no ha beneficiado, curiosamente ha bajado algo la temperatura, eso sí, pero también se crea una atmósfera mucho más cargada que nos va a hacer y nos va a obligar a trabajar durante toda la jornada de hoy en circunstancias complicadas. En este momento el perímetro está fijado, aunque el fuego no está controlado y es que la situación es complicada en una zona de gran vegetación y mucha frondosidad. Tenemos por delante varios días, como nos ha ocurrido también con el incendio forestal de Sotillo de Ladrada, para tener absolutamente primero controlado y luego extinguido. Es un incendio complicado, un incendio que nos va a llevar, repito, mucho tiempo, porque las circunstancias inclusive son peores que las de Sotillo de Ladrada, como decía, altas temperaturas, vientos también muy cambiantes, la presencia de rayos que puede inclusive originar alguna otra reproducción del incendio. En total, en la noche de ayer se desataron cinco fuegos de naturaleza forestal en la provincia de Ávila por las tormentas, aunque en su mayoría están controlados. La efectividad con la que se está trabajando en los incendios que hoy tenemos en la provincia tiene mucho que ver con la alarma activada por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, pero hemos querido saber qué situación o qué condiciones tienen que darse para llegar a esos niveles. Las altas temperaturas, la masa de aire caliente y las tormentas de rayos son las causas principales por las que la probabilidad de producirse un incendio aumentan. Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente daban la orden de activar la alarma por riesgo de incendio en toda la comunidad. Nuestro operativo lo que hacemos es determinar una serie de medidas a mayores de las que ya tenemos previstas en un verano normal, pero que este verano, como todos estamos sufriendo y padeciendo por las altísimas temperaturas tan continuadas, hace que tengamos que extremar esas precauciones. Y también lo que se traslada también es a la población esa cautela máxima a la hora de desarrollar cualquier actividad en el campo. Y es que las medidas preventivas, como la prohibición de barbacoas o el uso de maquinaria que pueda generar chispas o descargas eléctricas, entre otras muchas, son necesarias para evitar que estos fuegos sean consecuencia de la actividad humana. Este año estamos viendo que los incendios que estamos padeciendo en nuestra provincia, de tener incendios provocados o intencionados a por una situación de tormentas, es decir, nosotros esta evaluación de que detrás de un incendio suele estar siempre la mano del hombre, o bien por negligencia o porque se ha intencionado, bueno, pues los datos que siempre se facilitamos pone de manifiesto que por causas naturales son los menos. Y como toda precaución es poca, es necesaria la labor de los equipos de extinción. Estamos teniendo incendios en zonas donde el trabajo es muy complicado, tanto para los medios de tierra como para los medios aéreos, que muchas veces pensamos que todos los medios pueden actuar en todos los sitios, pero dependiendo de las circunstancias de visibilidad, de cantidad de humo, no es tan fácil, pero hay que destacar la extraordinaria labor que hace el operativo de extinción de incendios. De momento y ante el recrudecimiento de la situación meteorológica, la alerta continuará activa hasta el próximo jueves. Por su parte, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA se ha ofrecido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para explicarle cómo la agricultura y la ganadería pueden prevenir fuegos, si es que consideran que la mejor política de prevención es mantener el medio rural vivo. Y lo llevarán también a las redes sociales a través de una campaña informativa, en la que dejan claro que los montes en los que pastas animales se reducen drásticamente los incendios, y si los hay, son mucho más fáciles de controlar. Ponen como ejemplo que 40 cabras se comen 80 kilos de biomasa por hectárea al día, lo que constituye un complemento muy importante para la tarea de las cuadrillas forestales. La crónica política nos lleva ahora hasta el Congreso de los Diputados, porque allí la diputada nacional del PP, Alicia García, ha preguntado por la situación de varias carreteras, abulensas y en concreto del estado de ejecución presupuestaria de cada una de ellas. En primer lugar, ha preguntado acerca de la A40, tramo Ávila Maqueda, para conocer las previsiones del Gobierno con respecto a este tramo, que servirá para conectar la A6 con la A3. También con respecto al tramo de esta misma carretera que une la A50 con la A6, se ha interesado por conocer la documentación completa para la emisión de la Declaración de Impacto Ambiental y qué previsiones tiene el Gobierno sobre la continuación de la tramitación administrativa de este tramo. Además, Alicia García quiere saber si el Gobierno tiene previsto que Ávila juegue un papel importante en el corredor atlántico, al tiempo que se interesa sobre la situación en la que se encuentra la prolongación de la duplicación de la nacional 110 en Ávila y cuál es el grado de ejecución presupuestaria de 2018 y 2019. En último lugar, la diputada pregunta al Ejecutivo Central si tiene previsto eliminar o bonificar los peajes del AP51 que abonan los usuarios para circular entre Ávila Madrid y viceversa. En resumen, para la diputada del PP, los 14 meses de Gobierno del PSOE se pueden resumir en la inacción política en la falta de impulso a los grandes proyectos que demandan Ávila y los abulenses. Y del Congreso a la Diputación, donde el PSOE pedirá que se diseñe un plan estratégico para nuestra provincia. Es el tema de una de las tres mociones que llevará a la sesión de este mes de julio. El portavoz del PSOE en la Diputación, Pedro Muñoz, ha presentado las tres mociones que los socialistas defenderán en el próximo Pleno Corporativo. Una de ellas se centra en plantear la necesidad de que a lo largo del último trimestre de este año se celebre un Pleno donde se apruebe un plan estratégico para Ávila. Para ello, Muñoz asegura que se debe buscar el consenso de las fuerzas políticas provinciales para que en el mismo se identifiquen las carencias de la provincia, así como fijar los proyectos estructurales. La segunda de las proposiciones se refiere al escaso volumen de agua embalsada que registran El Burguillo y San Juan, estando, dice Muñoz, poco más que al 30% de su capacidad frente al embalse de Valmayor, que supera el 60%. Apunta el PSOE que actualmente casi un 39% del agua que consume la Comunidad de Madrid proviene de las dos concesiones del alberche. Por ello, afirma Muñoz, la Diputación debe mostrar su rechazo al ejercicio abusivo y arbitrario por parte del canal de Isabel II. Además, el portavoz socialista asegura que se debe solicitar una reunión urgente al actual presidente en funciones de la Comunidad de Madrid para trasladar este malestar por el quebranto económico que se está produciendo en los municipios del Bajo Alberche. Por último, en la tercera de sus mociones, el PSOE pedirá a la Diputación la puesta en marcha de un sistema que permita la implementación de la obligación del registro de jornada en los ayuntamientos de la provincia y que voluntariamente quieran sumarse a él. Pues no dejamos el PSOE aunque nos vamos de la Diputación al Ayuntamiento porque en este caso es su portavoz en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez quien lamenta que Ávila llegue tarde al nuevo escenario que se abre en las capitales para adecuarse a situaciones de control de tráfico y su impacto en la calidad medioambiental. De este modo, Vázquez pone en valor la apuesta de los socialistas por mejorar la calidad de vida en las ciudades de más de 50.000 habitantes con la instauración de zonas de bajas emisiones. Algo dice que lleva implícita una apuesta por el transporte público y por el coche eléctrico. Se lo contábamos en titulares. La concejala de Servicios Sociales Rocío del Monte dimite por asuntos personales. Lo ha anunciado esta mañana en rueda de prensa y es que dice que no puede dedicarse al 100% a la tarea municipal. Emocionada y arropada por el alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera y los miembros del Gobierno Municipal, José Ramón Budiño y Ángela García, Rocío del Monte ha presentado su dimisión como concejala de Servicios Sociales, una decisión que indica toma por motivos estrictamente personales. Ejercir de concejala en el Ayuntamiento supone estar al 100% como llevamos diciendo todos estos días, supone estar al 100% y totalmente con todo tu tiempo, debido a estos motivos personales, no voy a poder estar al 100%, con lo cual creo que he tomado esta decisión por responsabilidad. La ya exconcejala de Servicios Sociales apunta a que se echa a un lado pero que seguirá defendiendo un proyecto por el que apostó desde el primer día. No voy a estar, como si dijéramos, en primera fila, pero sí voy a estar un pasito atrás en este proyecto de Por Ávila, en el que creí desde el minuto cero en que me pidieron pertenecer o apoyar. Desde el minuto cero lo apoyé y sigo creyendo en él, con lo cual voy a seguir estando al pie del cañón con Por Ávila. Conocida la noticia en la Junta de Portavoces, el cese se hará efectivo en el Pleno del próximo viernes y su compañero de lista, Javier Martín Navas, será el nuevo concejal de Servicios Sociales sin dedicación exclusiva a partir de septiembre. Hasta entonces será la teniente alcalde de este área la que asuma las competencias. Quiero dar las gracias a Rocío por esa responsabilidad, por decidir ella dar un paso atrás, dar un paso para seguir apoyando, pero no como concejala en el Ayuntamiento de Ávila. El nuevo concejal asumirá su cargo en el Pleno del mes de septiembre, que será además el de Ordenanzas Fiscales y momento también de elaborar el próximo presupuesto municipal, según el alcalde. Pues como decimos, será Javier Martín Navas, duodécimo en la lista de Por Ávila, quien sustituye a Rocío del Monte. Nacido en 1978, es diplomado en Magisterio en la Especialidad de Educación Física. Exempleado de Caja de Ávila y persona emprendedora, está casado y es padre de familia, según el currículo facilitado por esta formación, que deja claro que está previsto que tome posesión como concejal en el Pleno que tendrá lugar en el mes de septiembre. Y también habrá que esperar a septiembre para conocer el estado de las cuentas municipales. Una vez que se hayan incorporado todos los trabajadores del Ayuntamiento, después de las vacaciones estivales, podremos estar en condiciones de poder hacer un balance, no solamente económico, sino de toda la situación del Ayuntamiento. Como saben, es un compromiso que adquirió por Ávila en las pasadas elecciones para, en un ejercicio de transparencia, hacer llegar a todos los saulenses la situación real que vive el Ayuntamiento de Ávila, el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Abrimos ya la segunda parte de este Tiempo de Noticias desde el Colegio Diocesano, donde continúan los ensayos de los 50 clarinetistas que participan del curso internacional Julián Menéndez. Un año más y ya son 24, llega Ávila y lo hace respaldado por su prestigio por todo el mundo. Un año más Ávila se llena de música y aprendizaje de mano de clarinetistas de todo el mundo, un curso que es una referencia internacional debido a la implicación de los profesores en las clases. Todos los días tienen un profesor diferente y eso hace que los consejos, porque ya son chicos de nivel medio, nivel superior o posgrados, tienen esa capacidad ya de captar, de absorber aquello que más le interesa. Por las mañanas se imparten las masterclass y ya por las tardes tienen lugar actividades relacionadas con este instrumento como conciertos, concursos, conferencias o clases magistrales. Tenemos un grupo de alumnos con los que trabajamos en repertorio a solo, pero también hacemos obras de música de cámara, estamos haciendo tríos, partetos, dúos. Se imparten todas las especialidades de clarinete, desde clarinete soprano, bajo y hasta incluso introducción e improvisación al jazz, pasando por la clase de miedo escénico o de fundamentos mecánicos del clarinete. Lo importante es que los alumnos disfruten con la música. Es bastante guay que puedas ver a los diferentes profesores, sus opiniones, sus versiones de las clases. Los compañeros súper bien, el ambiente es muy bueno la verdad. El curso concluirá el domingo 28 de julio con un concierto en el que todos los alumnos participarán. Y ahora hablamos de música, pero en otro sentido, porque por segundo año vuelven los veranos en la muralla. Hasta ahora cuatro eran los artistas que se daban cita para este evento, pero a ello se suma el espectáculo We Love Queen, el viernes 2 de agosto. El show que hace referencia a la banda de Freddie Mercury pretende emocionar y entretener a todos con un número cargado de buena música y energía. El festival arrancará el miércoles 31 con la actuación de Fura del Baus, quien dará en el paso a la noche siguiente con la de Los Secretos. Noah, la cantante israelí, será quien ponga la nota musical ya la noche del sábado. Y el domingo estrella morente será la encargada de cerrar el festival, que va a tener lugar a los pies de nuestra muralla. Pues de esos veranos en la muralla al verano cultural de Noches y Almenas, que continúa también en nuestra capital. Esta noche, a partir de las 10 y media, tiempo para el blues, con el concierto Los Routiers, que tendrá lugar en el corralón de Carmen Pedrosa. El precio de la entrada, 6 euros. Es momento ahora para el deporte. Renovación del convenio entre la Diputación y el Real Ávila a través de la marca de Ávila Auténtica. 7.500 euros es la cantidad que la institución destina al conjunto encarnado y que asciende respecto al pasado año. La imagen de Ávila Auténtica volverá a lucir en la equipación del Real Ávila y en el Adolfo Suárez, gracias al convenio de colaboración firmado entre la Diputación y la entidad encarnada. 7.500 euros, mil más, que el año pasado es la cantidad que la institución provincial destina para el Club Abulense. Que nuestros productos, los recursos que tiene esta provincia, sean conocidos por su máxima calidad a lo largo y ancho de toda la geografía nacional y el motivo de este convenio, solamente por formalizar ese compromiso que tiene la institución provincial a través del deporte, a través de unos valores que emanan, sobre todo desde la motivación, desde la competitividad. Una ayuda que agradecen los responsables encarnados a la institución provincial y que confían puedan seguir recibiendo en sucesivas temporadas para el bien del deporte abulense. Agradecer este contrato, esta colaboración y que esto se siga manteniendo. Nos comprometemos, como bien ha dicho el presidente, a llevar por Castilla y León y en este sentido, si también podemos a nivel nacional, la marca Ávila Auténtica y bueno, defender siempre, como siempre, todos los intereses de la provincia de Ávila. A preguntas de los medios de comunicación, el presidente del Real Ávila se ha referido al proyecto de la ciudad deportiva. Ha indicado que el inicial como tal es inviable y siguen trabajando en otras alternativas. Y también en fútbol, dos nuevos nombres para la plantilla del Club Deportivo Colegios Diocesanos. Son Juli y Roa, ya conocidos por la afición abulense, que fichan ahora con la plantilla amarilla en su deseo de ascender a tercera división. Con el mercado de fichajes todavía abierto en el banquillo del Club Deportivo Colegios Diocesanos, empiezan a escucharse los nombres de los nuevos jugadores para esta temporada. Juli y Roa, antiguos jugadores del Real Ávila, se suman a la plantilla de este club para dar su mejor versión. A intentar darle un saltito de calidad a la plantilla que lleva muchos años compitiendo y bueno, no le falta ese puntito para lograr el ascenso y a intentarlo un año más. El objetivo principal era ascender y por eso estamos aquí, porque es un objetivo prioritario y nada, aportar desde lo personal hasta lo profesional y a disfrutar sobre todo de lo que se trata. Lo tienen claro, el ascenso a tercera división como meta principal para esta temporada. Para ello, la directiva del club quiere apostar por grandes jugadores en su equipo. Es un reto como ya estamos viendo y sintiendo nuestras propias carnes duro, difícil, pero por eso necesitamos incorporar gente con experiencia, que nos aporte su calidad, que nos aporte su sabiduría. Colaborar y todo para nosotros es un placer seguir con vosotros y que sigáis creciendo como club y con la incorporación de dos buenos jugadores como hoy. Con ilusión y ganas llegan estos nuevos jugadores, pero a los que todavía se podrían sumar nuevos nombres de la plantilla. Un día más, el Ayuntamiento recomienda un uso responsable del agua. Con la situación límite de sequía que atraviesa nuestra urbe, el consistorio sigue lanzando recomendaciones para ahorrar agua. En el día de hoy deja claro que utilizar la lavadora y el lavavajillas con la carga completa y el programa adecuado facilita el ahorro de 30 litros por lavado, porque ahorrar agua es responsabilidad de todos y eso lo tiene claro el consistorio abulense. A estas horas, la máxima en nuestra capital supera ya los 29 grados y en la provincia, en Candeleda y en Cebreros, ha sobrepasado los 33, pero veamos cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas. Temperaturas que vuelven a registrar valores elevados en la jornada de mañana miércoles para todo el territorio abulense, con máximas que se quedan en 40 grados en la zona sur de la provincia. En la capital, el mercurio oscila entre los 34 grados de máxima y una mínima de 20 grados. Temperaturas algo más frescas en la zona del Barco de Ávila, Piedraíta y Hoyos del Espino. Precisamente en la zona de Gredos se espera la temperatura más baja de toda la provincia, siendo esta de 14. Al lado opuesto, Candeleda con una máxima de 40. 38 se van a registrar en Arenas de San Pedro o Piedralaves, uno menos en Navaluenga. En el Tiemblo también se esperan alcanzar los 38 grados y los 39 en Ladrada. En el Barraco, cielos completamente despejados, con temperaturas que, como ven, se quedan con mínimas cercanas a los 20 grados en todos los municipios de la provincia. En las Navas del Marqués, el mercurio alcanza los 32 grados de máxima y se queda en una mínima de 19. Cielos completamente despejados es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de mañana miércoles en la capital. Y de cara a los próximos días se espera un descenso de temperaturas, coincidiendo con la llegada del fin de semana, sobre todo en las máximas. Pues, con el tiempo como es habitual, nosotros nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila. Pasen una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!